Longo Paz Majestad Madre Un equipo infantil La prensa El rey El rey Un equipo infantil No hay nada más La prensa Que juega en la entrada Genial ¡No, hijo! ¡Maldito! Da igual. ¡Mamá! ¿Otra vez estás haciendo gestos raros? No, es cierto. Haces gestos raros, cariño. ¿Tienes que leer en la mesa? Sí. ¡Bocados más pequeños, Dash! Bob, ¿podrías ayudar al carnívoro a cortar su carne? Dash, ¿hay algo que quieras contarle a tu padre de la escuela? Pues disecamos una rana. Lo enviaron a la dirección de nuevo. Bien. No, Bob, eso es malo. ¿Eh? Lo enviaron a la dirección de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué? Por nada, mamá. Puso una tachuela en la silla del profesor durante la clase. Nadie me vio, apenas se veía en la cinta. Te descubrieron grabándote, aún así saliste con la tuya. Debiste haber corrido mucho, con tan rápido ibas. No lo alentaremos. No, solo quiero saber qué tan rápido iba. ¡Mi amor! ¿Qué? Genial. Primero el auto, ahora me costará reparar la mesa. ¿Qué le pasó al auto? Toma, trae un plato nuevo. Trájate.